Craftman es un juego ¿En serio? ¿Me vale ver? Un juego que no es muy bonito que digamos Así que decidí llevar los gráficos de Craftman al límite Intentaré sobrevivir pero se vuelve más realista Con una sola misión Matar a la dragona y pasarme el juego Y también recuerda suscribirte porque eso me hace muy feliz Y también un saludo a los miembros del canal Toda nueva aventura comienza creando el mundo Le puse super realista Y en supervivencia y vamos allá Bien, empezamos en la primera versión de Craftman creo yo Porque tiene las texturas viejas Así que primero me dispongo a talar un poquito de madera Bien, ahora me voy a poner a buscar una cueva y aquí la... ¡Y tenemos los pollos viejos! ¿Hay alguien que los recuerda? Estos pollitos del Craftman antiguo Ok, bajamos con cuidado sin hacernos daño y... ¿What? Ok, ya cambió la cosa Esto se está volviendo más realista Ok, tenemos un problema Y es que ahora no puedo ver nada Así que iré un poco a oscura Nos crafteamos nuestra primera mesa de crafteo Y ahora sí con nuestro primer pico en mano Vamos a empezar a... Ay Dios, cambió toda la iluminación Ahora sí puedo ver Perfecto, ahora nos haremos un pico de piedra Y un hacha, ¿por qué no? Nos llevamos este hierro 10 10 de hierro, bastante bien Subimos Wow, como cambian las cosas En serio Ok, necesito encontrar una cueva más grande Para ir buscando el nether Ah, la otra abeja está hasta allá Y ya no puedo correr ¡El agua! Esto no es craftman En serio que esto no es craftman Y el lag Vale, perfecto Tenemos iluminación 40 de carbón Nada mal Oh no, no sabía que no comer te causaba daño Tenemos que matar vaquitas ya mismo Rápido, rápido, rápido Ya me quedan tres corazones Ok, ya, por fin Voy a tener que sobrevivir toda la noche No, ya me atacan Ya llegan los bichos Ay, no puede ser No puede ser Y no tengo nada de vida Voy a empezar a iluminar un poquito alejada la zona Para tener una zona más segura ¡Ya me ataca otro! Bien, 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 bien Ahora vámonos de aquí Nos hacemos la cama Y este fue el día uno Ahora vengo a colectar un poquito de madera Nada más mato a estos tipos Bueno, al menos me ayudó a talar Pico de hierro Y una espada También nos hacemos una pechera Y unas botas de cuero Esto es increíble En serio Esto es increíble ¡Que ve la textura! Hasta la armadura cambia Creo que esta cueva va a ser suficientemente profunda Así que vamos a entrar a explorarla Hacemos nuestra zona de agua infinita Ponemos a cocinar Y los sordos se bugearon ¡Oh! Eché a perder casi toda la lava Y con esto completamos el portal Casco de hierro Pantalones de hierro Y ya estamos full Fijamos nuestro punto de regeneración Y nos vamos al Nether Ok, esto está demasiado realista Sean, realista que no puedo ver nada El primer gas que nos empieza a atacar Vamos a matarlo Uy, 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 uy Tres corazones, tres corazones ¡Ay! No puede ser ¡Es en serio! Bien, allá atrás tenemos un... ¡Es en serio que otra vez se van a atacar! ¡Ay, por Dios! Nuestras cosas se teletransportaron ¡Perfecto! Por allá tenemos la fortaleza, así que vámonos hacia allá ¡Rapidísimo! Antes que nos ataque un gas ¡Dios mío! No me van a dejar en paz nunca ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, por Dios! Nos encerramos, no quiero perder mis cosas ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí, rapidísimo, salimos y nos dirigimos ¡Nos dirigimos! Los gas están detrás de mí, los se me están persiguiendo ¡No! ¡No me digan que muero la lava otra vez! ¡Opa! Ok, astrautas, después de tanto hemos llegado Y es una stronghold bastante grande al parecer ¡Ay, no! ¡Ay, no! No quiero tener nada que ver con los gas ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Lo esquivamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, me dispongo a craftear antorchas porque si no, no veo nada A ver, ¿dónde estás? ¡Da la cara, da la cara! Y ya no tengo flechas ¡Bien! Y tenemos otro cofre Ok, no me juzguen por mi construcción esta Es lo mejor que pude hacer ¡Yaja! ¡Te spawneaste afuera! ¡No me puedes hacer nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! 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 ¿Saben que no pueden contra Astro? ¡Uno! ¡Más bien! ¡Yo no puedo contra ellos! ¡Yo no puedo contra ellos! Y volví a morir en el Nether En este momento me rendí Pensé que ya no podría completarlo de nuevo Es que a ver, los Ghast están rotísimos Pero si veo que le dan mucho apoyo y dejan su like Lo intentaré de nuevo Pero aún más realista ¡Aaah! ¡Aaah!